El IBEX 35 ha proseguido con su corrección de corto plazo tras acariciar el lunes los 8.000 puntos y ha bajado un 1,14% hasta 7.663 puntos en una jornada con varias noticias destacadas. Por un lado, la OCDE ha anticipado que el PIB de España podría caer entre un 11% y un 14% en 2020 en función de la evolución del coronavirus. Esto ha provocado pérdidas generalizadas en el sector bancario. Además, la noticia de que Alemania ha prolongado hasta el 31 de agosto. Su recomendación de no viajar a España ha lastrado a los valores del sector turístico. Empresas como IAG, la aerolínea, que ha bajado un 7% y Melea Hoteles, que ha bajado casi un 5%. En positivo, Inditex ha subido casi un 2% en el IBEX después de anunciar unas pérdidas trimestrales superiores a 400 millones de euros, aunque eran esperadas por el mercado. Los analistas han considerado positivo que la matriz de Zara haya anunciado que cerrará unos 1.200 puntos de venta, unas 1.200 tiendas, para concentrar sus esfuerzos en la digitalización y en las ventas online. Los inversores cotizarán mañana el comunicado sobre política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se publicará con las bolsas europeas ya cerradas.